Un saludo a la gente buena que sigue Cerebro en los Deportes en Nuevo Herald. Soy Jorge Ebro y este es tu canal de YouTube. Señores, en una entrevista reciente de hace unas horas, Kamaru Osman dijo que él sentía que una pelea entre él y Kavir Nurmagomedov sería la más grande en la historia de la UFC. La más grande de todos los tiempos. Una pelea que sería mayor que Jon Jon contra Francis Engano, como que cualquiera, cualquiera que hayamos presenciado o que hayamos soñado en la historia de este circuito de artes marciales mixtas. Pero que él pensaba que era más posible una pelea contra George St. Pierre que contra Kavir. También es entrever que él no siente que ninguno de los dos tenga la inclinación de bajar de retiro y enfrentarse a un Kamaru Osman. Que él siente que ambos, como han visto el momento dulce y supremo que él está viviendo, pues no tendrían ningún interés en retarlo. ¿Qué sería más fácil para Kamaru Osman? En cualquier caso va a ser una pelea muy interesante. Un George St. Pierre que tiene 40 años y que no pelea desde que vino de un retiro, le gana a Michael Bisping y vuelve y se va. Y más nunca hemos sabido ver desde el punto de vista de combate. Lo último que subimos es que estaba ayudando a entrenar a Tony Ferguson. Pero, ¿cómo está realmente George St. Pierre? Un campamento le permitirá a St. Pierre donde no tendría que recortar. Porque ustedes recuerdan que cuando hablamos de la posible pelea de Kavir y George St. Pierre, siempre se dejó entrever la posibilidad de un cash weight, de un peso intermedio, porque ya St. Pierre, con la edad que tiene, llegar a 155 libras hubiera sido imposible y hubiera sido mal para la pelea. Muy fácil para Kavir dominar a un St. Pierre obligado a hacer un recorte brutal. Un St. Pierre que tuvo el mayor éxito en su carrera en el peso welter. Pero, ¿St. Pierre no tendría que bajar tanto para enfrentar a Kamaru? Después de todo, 170 no es igual a 155. Pero, St. Pierre siempre ha querido dejar en claro que él estima mucho a Kamaru, pero que, no, de eso no. St. Pierre siempre ha dejado entrever que a él lo que le interesa sería una pelea contra Kavir Nurmagomedov. Entonces, es como que, sí, pero no. Sí, pero sí, pero sí, pero no. Quiero este, no quiero al otro. Kamaru los quiere a los dos. Y a mí siempre me intrigó mucho más, y eso siempre ustedes me conocen, me intrigó mucho más la posibilidad de un choque entre Kamaru Osman y Kavir Nurmagomedov Nurmagomedov, que el choque que se pretendía entre Kavir y George St. Pierre. Recuerden que el papá de Kavir, antes de morir, había comentado que el 30 y 0 iba a ser entre George St. Pierre y Kavir. Ese era el sueño del padre. Lo que pasa es que cuando el padre muere, viene entonces la madre que dice, no quiero que pelees más, y él, viendo por los ojos de la madre, pues se ha retirado por completo. Y yo creo que, más que un miedo a Kamaru, que ustedes algunas veces me dicen, no, es que tiene miedo a Kamaru, es que no quiere. Yo creo que es el respeto a la palabra entregada a su madre. Pero piensen en esto, ¿cómo sería una pelea de Kavir contra Kamaru Osman? Un Kavir bien entrenado, bien aclimatado a este peso. Yo, antes de la pelea de Masvidal, pensaba, y no me voy a echar para atrás, que Kavir bien entrenado, bien preparado, tenía un alto chance de vencer a Kamaru. Por la lucha tan espectacular que tiene. Ahora, yo no dejo de reconocer que la evolución de Kamaru ha sido impresionante. Primero como luchador, y después como striker. Es realmente el crecimiento de alguien que se ha hecho muy completo, y que si antes de Jorge Masvidal tenía un chance contra Kavir, ahora el chance es superior. Después que él se va a Denver y deja Sanford MMA, y se pone a las órdenes de Trevor Whitman, un hombre que es un maestro del striking, hemos visto el cambio en Kavir. Hemos visto un Kavir que no depende tanto de la lucha. Que, por supuesto, si tiene que echar mano de ella, lo hace, como hizo en la primera pelea contra Jorge Masvidal. Pero si se siente cómodo tirando golpes, lo puede hacer, como hizo contra Gilbert Bones, o como hizo ahora contra Jorge Masvidal. Y un Kamaru que ha demostrado tener knockout punch. A Gilbert le ganó a base de japs. A Jorge le bastó una derecha. Una derecha devastadora que Jorge reconoció no vio venir y no calibró el poder de esa pegada. Un Kamaru Osman que ahora sería capaz de sostener esa lucha contra Kavir y quién sabe si lo supera en el striking. Aunque todo el mundo, todos los anteriores, los strikers, los jujitsu, el kickboxing, todo el mundo tenía un plan contra Kavir. Todo el mundo tenía un plan hasta que Kavir sacó lo mejor de su lucha. ¿Es mejor boxeador Kamaru Osman que Justin Gaggi, por ejemplo? ¿Es mejor boxeador que Coro McGregor? Pero son puntos para tener en consideración. ¿Puede Kavir solamente con lucha superar a esta versión de Kamaru Osman? Recuerden esto. Ambos están en la misma edad. Ambos tienen 33 años. Por eso digo, me molesta mucho que Kavir se haya ido cuando habían tantas opciones en su división y fuera de su división. En lo particular, este era el sueño mío. Ver a Kavir contra Kamaru. Esto era lo que yo siempre ambicionaba. Yo supe que Kavir ya tal vez estaba cansado de lo mismo y lo mismo en el peso ligero. Pero que había un campeón o varios esperando por él en el peso vuelta. Pero como dice Kamaru, este es un barco que ha partido y este es un barco que posiblemente no debemos llegar a ningún puerto. La otra opción, ¿será verdad como dice él que es más fácil que se dé la pelea contra George St. Pierre que contra Kavir? ¿Podrá en algún momento, antes que sea demasiado tarde, George St. Pierre ser convencido de que enfrente a Kamaru Asma? Es muy interesante. Pero lo que más rescato de todo esto, antes de cerrar el video, es que Kamaru está consciente de esto, que Kamaru quiere ambas peleas y esto es muy importante. Kamaru, al menos lo manifestó así, sabe que una pelea contra Kavir sería una mega pelea. Yo no sé si es la mayor de todos los tiempos, pero sí sería una de las mayores de todos los tiempos. Imagínense ustedes, dos guerreros que compiten para el premio del GOAT y también metan ahí a George St. Pierre. Una trilogía de tres súper, súper campeones. Aquí todo el mundo sale ganando en dinero y en prestigio. ¿Qué te parece? ¿Tiene razón Kamaru cuando dice que posiblemente se dé mejor la pelea contra Joe St. Pierre que contra Kavir? ¿Veremos alguna de las dos algún día? Dímelo aquí, en Cerebro de los Deportes, tu casita de YouTube, donde está lo más grande con lo más grande. Bendiciones y un like.